aquí no se vio hablar mucho, amor a give you una jornada musical entre éxitos, formula del minuto y un dos, con el, aventura pero para impulsarme a seguir cantando con la misma adrenalina con el mismo amor y entusiasmo ¿Dónde están mis latinos esta noche? . No hay gente que yo siempre he sido puño lo hay que dejarnos de saber ¿Quién es que mi cuerpo extrañas? No lo niego Cada vez me está bien, me maté el reloj y fue el hielo Pero como lo sé, con las palabras de su vivición ¡Sí, sí, 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 sí ¡Sí, sí, 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 sí,